A fines de este mes, aquellos ciudadanos que hayan trabajado como autoridades de mesa en las PASO del 12 de septiembre, cobrarán 2.500 pesos como contraprestación por el trabajo de la jornada, 1.500 pesos por la capacitación y un adicional de 1.000 pesos. De acuerdo a lo publicado en el boletín oficial, el Ministerio del Interior dispuso que el monto percibido sea de 5.000 pesos, igual al que cobrarán quienes desempeñen la misma tarea en las próximas elecciones legislativas de noviembre. Van a recibir un PLOS de 1.000 pesos las autoridades de mesa en cuanto al cobro. Hablando con gente del Correo y el Ministerio del Interior, parece que la última semana de octubre del mes en curso se les va a pagar, explicó el doctor Guillermo Fernández, secretario electoral del Distrito Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!